saludos a la cámara van a salir youtube saludos a la cámara gente de trabajo de san jose chepetlán mira el toro el jiliguero y el tamarindo cuánto no pasa una barbacha compadre estos chivos se van a querer echar los borreos si no me va un cordero ahhh aquí ya no vamos a pegar la barbacha si vamos a pegar la barbacha el domingo ya acabamos a ver ya estamos acabando pero la barbacha jajaja n jajaja vamos a buscar el cer exacto Más de 10.000 Porque allá no se puede.